¡Suscríbete al canal! No conozco las fechas Y nos pusieron a todos A todos, a todos Ya he jugado ahorita hace rato En servidores, a todos tenemos aldeanos Por alguna razón Pero bueno, este video Este Lo voy a Este reto Como vieron tengo full Este, oro Con protección 2 cada cosa Voy a pelear con el Wither Fue un reto que me hizo Tadeo Si les es gamer Con el loquillo ese que juego Ay Dios, pero Me siento un poquitín Tenso porque O sea, oro Como Ay bueno Ojalá Me vaya bien Y ponemos la cabeza Y corremos 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 Apuntamos 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 Ay se enoja Ya me había tardado en decir No Pero Es en serio Ay Dios Tadeo Eres un troll Eres un troll Tadeo En serio Ay Dios de como O sea Se me deshizo la armadura O que rollo Donde están las demás cosas Mi arco No se si está afuera No No está afuera Se me destruyó todo No Puchido Bueno Chicos Hay una pequeña transición Y nos vemos En un momento Con Algo más No se Bueno Ahorita nos vemos Y bueno chicos Pues ahora Tengo una armadura Un poquitito Mejor Porque la otra Se me destruyó El peto Rapidísimo El oro No es una muy buena opción Para tener de protección Eso si Este Ahí tengo esto Fuera No No O sea Es La peor armadura Y con la de cuero Que He Tenido Bueno Que he probado En minecraft O sea No No Pero bueno Ahora tengo Irrompible uno Y la misma protección Dos A ver Que tal Y Corremos Ay Dios No voy a encantar Las armas Porque Tadeo Me dijo Que nunca Trae arma Nomás La armadura Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí morí ¿Cómo puede ser posible? ¿En serio? Bueno Hago otra Pequeña Transición Y nos vemos Odio Y bueno chicos Ahora No, no, no En serio Tadeo Si 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 Estás Viendo Este Vídeo Si No En serio Eres Un Muroso Troll No sé Si sea Troll Sea verdad Lo que me Diciste Que lo Me hiciste Con esto Pero Yo no Creo Ay Dios Y Bueno Ahora lo tengo Con protección Digo Irrompible 2 Lo tengo Igual Con protección 2 Y se me Olvidó Agarrar Esto A ver Si Con protección 2 Digo Irrompible 2 Porque se me Rompe Demasiado Rápido Esta Cosa Corre 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 En serio Respira 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 Espira Esto no es posible En serio Espero que les haya gustado Este video Ay Dios Tadeo En serio Eso no es posible Esto no es posible O sea Ni siquiera con pociones Me dejaste tomar Ni nada Bueno Fue un reto que me hizo Mi amiguito Tadeo Ustedes me pueden hacer Las mismas tonterías Pueden hacer las mismas tonterías Sugerirme algo así Ay Dios Bueno Espero que les haya gustado Denle like Comenten y compártanme Si les gustó el video Suscríbanse Así sabrán cuando subo un video Igual O muy parecido Y Te odio Wider Te odio Y Y bueno Hasta otra Chao Y Odio el aldeano Bueno Chao S S S S S S S S Gracias por ver el video.